Mira, hablando de cosas que parecen un sketch de Monty Python El gobierno de Ayuso saca a subasta el menú de varios centros de mayores por la mitad de dinero que el destinado al comedor en la Asamblea de Madrid La diputada socialista denuncia que es una vergüenza porque dice que demuestra que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda Decís también por aquí, porque esta señora odia a los ancianos, no sé A lo mejor tuvo un trauma de pequeña y no lo sabemos A lo mejor es como la gente esta que os digo que va a buscarte a redes sociales para decir que no le gustas y que no sabe cómo has llegado ahí que eres una guarra y que te pongas la roda y pues a lo mejor le pasó algo con un señor mayor en algún momento y claro, y se ha quedado ya así y se ha quedado ya así, puede ser, puede ser que tenga algún trauma que no conozcamos, oye, no lo sabemos no lo sabemos, pero lo cierto es que sí parece que a los abuelitos y abuelitas les tienen entre ceja y ceja tengo que decir que les tiene bastante, bastante manía Lo cuenta Elena Jiménez de la cadena SER, la consejería de asuntos sociales ha sacado a concurso el menú de los centros de día de Móstoles Torrejón y Getafe por 6,23 euros en ese precio se tiene que incluir el desayuno, la comida y la merienda y además la materia prima, la elaboración, el transporte hasta los centros la atención en los centros y la limpieza un precio que está lejos del que se ha establecido en el concurso para dar las comidas, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid en su comedor ahí el precio por el que se licita al contrato es de 15,25 euros solo por la comida del mediodía hostia, pues ya te puede ir el Jordi Cruz malo a cocinar el menú para la diputada del PSOE, Lorena Morales esto es una vergüenza para Ayuso, para el Partido Popular de la Comunidad de Madrid porque hay ciudadanos de primera y de segunda total, según ellos, se iban a morir igual dignidad para las personas mayores no nos vamos, dice, a cansar de reclamársela desde el Partido Socialista fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales se limitan a decir que el precio total son 7,29 céntimos porque hay que añadirle el IVA y que son precios de mercado pero lo cierto es que las comparaciones son odiosas y hombre, de un menú de 6,23 euros que además ya no es un menú es que incluye desayuno, comida, merienda, materia prima elaboración y transporte a un menú de 15,25 que solo incluye la comida hombre diferencia hay diferencia y bastante grande además Spanish Revolution ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!